Hola amigos, bienvenidos una vez más al canal más glotón, específicamente de cosas dulces, de postres y todo aquello delicioso que pueda entrar en estas barrigas. El día de hoy les tenemos una noticia muy novedosa, muy ansiosos que estábamos de dárselas a conocer. Por fin tenemos en nuestras manos el mazapán untable. Ustedes no están para saberlo, pero en verdad, en verdad que tuvimos que pasar muchas cosas. El chino no dormía por estar metido en todas las páginas. Bueno, hasta le escribí a las redes sociales a La Rosa, pidiéndole específicamente que me dijeran cuándo podíamos conseguir esa sabrosura. La Rosa simplemente lo dejó en visto. ¡Oh, sí me contestó! ¿Qué te dijo? Me dijeron, ya puedes buscarla en nuestra tienda en línea. ¿Y corriste? Sí, pero no había. Ay, es que como bien sabemos, La Rosa desde el primer día que lanzó este producto se agotó, amigos. O sea, tenía el primer día de lanzamiento y ya no contaba con ninguna pieza disponible. Escuché de muchos casos que fueron hasta Guadalajara, porque tengo entendido que allá está la fábrica de mazapán. Entonces fueron hasta allá en contarle conseguirlo. Nosotros estábamos así, así de hacer lo mismo, pero se logró, amigos. Después de un poco más de 15 días, está en nuestras manos. Este chino muere de ganas de hacer el unboxing, así que a continuación mazapán untable y el chino. Amigos, les cuento, llegó en esta bolsita, la verdad es que ya no me aguanté y lo abrí. Pueden ver que dice esta de La Rosa, ahí se ve la bolsita de La Rosa, porque ven que no es pirata. ¿Y si viene de Jalisco? ¿Si viene de Jalisco? Sí es original, amigos. Tipamente. Si reciben uno con una etiqueta que diga Jalisco, es el bueno. Es el original, es el bueno. ¿Y toda esa saliva escurriendo? Aquí exactamente nos dice, de La Rosa, mazapán, untable con trocitos de cacahuate. Trae esto. ¿No me han dejado abrirlo? No se puede aún. Es que yo quería mostrarles aquí, porque miren, aquí tengo la comparación que nosotros lo vamos a ejemplificar con este de marca Aladín. Ninguno es venta pagada, pero bueno, este es el que tenemos en casa. ¿Qué te parece si aclaramos la duda y vemos los ingredientes? A ver. Porque al menos yo me considero de ese grupito de personas que decíamos, eso no me engaña, es una crema de cacahuate como todas las demás, solamente con empaque de mazapán. Eres de los pocos que lee los ingredientes. Hoy los voy a leer. Hoy sí los voy a leer. A ver, a ver. Empecemos con crema de cacahuate. Sí, vamos con el Aladín, a ver. Primer ingrediente, vamos diciendo uno y uno. ¿Te late? Va. El primero, cacahuates tostados. Cacahuate. Ahí hay una diferencia. Estos son tostados y estos no. Ahí puede ser el toque. La principal, la principal diferencia es el cacahuate tostado y no tostado. Segundo dice que tiene azúcares añadidos. ¡Ay, azúcares añadidos! ¿También? Sí. Esto está sospechoso. Me está decepcionando. Tercer ingrediente, aceite vegetal hidrogenado. A ver, supera eso mazapán. Ah, sí, pues este tiene grasa vegetal y aceite vegetal. Tiene dos. Segunda diferencia. Tiene grasa al doble. Eso suena delicioso. Lo grasoso nos gusta. Lo grasoso es sabroso. No, te voy a molestar. También tiene soya. Ah, sí, sí tiene soya. ¿Sí tiene soya? Sí, sí tiene soya. Y sal. Ya acabé con los ingredientes de este. ¿Este tiene alguno más? Sí. Este tiene saborecente artificial. Lectina de soya, que ya habías dicho. Y colorante artificial. Ok, algo que yo ya había visto antes de empezar este video, es que los dos, en una parte de aquí, por aquí mi amor, dicen, contiene, y específicamente con letras más grandecitas y marcadas, cacahuate y soya. Lo tienen así porque es como información alérgica para las personas que son alérgicas del cacahuate. Entonces, en ambos casos, trae la información de que pueden contener, se llaman alérgenos, por el cacahuate o por la soya, por cualquiera de las dos cosas. Ok. Entonces, si eres alérgico al cacahuate, no lo comas porque te puedes morir. O sea, puedes ver el video, no te vayas, pero no lo comas. Y bueno, esas son las diferencias, cacahuates tostados, cacahuates no tostados. No les miento, estoy babeando. Vamos a probar ahora sí la preciosura, esa dulzura, que viene a hacerle competencia a esto, esto ya a la basura. No, no es cierto, pero... No. Es tu momento. Les voy a hacer los honores. Destapando. No estoy seguro si la puedo abrir. Bebé. Hasta escucharon una música como angelical, ¿no les pasó? Solo escuchan a los babés. Escucho. ¿Te agarró? A ver, a ver. Abramos a la segunda prueba. Mazapán. La prueba del olor. La prueba del olor. ¿Va? A ver. Mazapán. ¿Cacahuate? Normal, un aladino normal de cacahuate. Son ricos, son ricos. Cacahuate. Lo huelo y huelo cacahuate. Normal, aladino. A ver este. Bebé, guarden silencio. Hagan de cuenta que... ¿Han visto la niña de Doritos así? Ese video es súper viejísimo. Así el chino. Es que huele a mazapán, de verdad es como un mazapán derretido en agua. ¿Ya tenemos la receta? Oye, ¿y si es que es el que el mazapán lo deshacen en agua? No, yo no. Huele a mazapán de Guadalajara. ¿Es lo original? ¿Qué es lo que aquí no huele ni igual o qué? Si escuchan ruidos, así medios extraños, no se alarmen, no se espanten. Tenemos dos perritos de raza Puck. Y los que tienen esta raza específicamente, saben lo ruidosos que son. Solo por existir y respirar. Ya hacen ruido. Por esta de la cosa. Ella es Bailey. Y por ahí está nuestro otro bebé. Pero, siguiendo con esto, vamos a darle. ¿Quieres probarla primero? Así. Ya lo untamos en el pan. Es que producción no me trajo una cuchara. Solo me trajo un cuchillo. ¿Qué bailo mientras? Mientras tú bailas, a producción se le acaba de ocurrir una idea. ¿Qué? Vamos a hacer lo siguiente. En un pan voy a untar la crema de cacahuate aladino. Y en otro pan voy a untar la crema de mazapán. Tú no vas a saber cuál es cuál. Es que antes el mazaparel consumía aladino. Era buen creyente aladino. Sí. Ahora ya no. No, también. Es que no les puedo hacer porque no lo he probado. Va, bueno. ¿Qué bon? No sé lo que lleve de este video, pero no lo he probado. Más el tiempo que tardó en llegar. No lo he probado. Bueno, ya va. Lo unto y lo pruebas. ¿Pero qué? ¿Me tapo los ojos o qué? Si tú no puedes ver. Tú tienes que adivinar qué es. O sea, tú volteate. Ahorita vengo. Vamos a untarle al chino. No vayas a venir. Pan número uno. Listo, chino. No lo puedes oler. ¿Ok? ¿Quieres hacerlo los ojos todavía? Ya, no, ya puedes abrir los ojos. No, porque lo voy a diferenciar seguramente. Bueno. Tengo un ojo muy experto. Bueno, si quieres yo te doy. Tengo un ojo muy experto. No abras los ojos y hazle así a la nariz. Porque tal vez el olfato te guíes. Porque huele a mazapán. Va, la prueba número uno. Da morida grande. Una, dos, tres. ¿Estás listo para la morida número dos? Mordida número dos. Una, dos. Te meto una mordidota. Ya lo tengo, ya lo tengo. A ver. ¿Cuál? Ya puedes abrir los ojos. Ya. ¿Cuál era el mazapán? ¿El pan número uno o el pan número dos? Experto en cremas de cacahuate. Y mazapanes. Y mazapanes. Puedo concluir. En mi vasta experiencia. Te necesitas otra jornada, ¿no? Que necesito cucharadas. ¿En serio? Sí. Ah, no sabes. Yo sí sé. Ahorita va la dinámica de cucharas. En esta primera dinámica de panes. ¿Cuál era el mazapán según tu experiencia? No, mejor dame la cuchara. A ver, ¿cuál fue? ¿Un mazapán? Ajá. El mazapán, ¿no? El primero. Sí. Tin, tin, tin. ¿Por qué? Porque sabía mazapán. ¿Sabía mazapán? ¿En serio? Te lo juro. Es mi turno. Bueno, ahorita, ¿tú no lo sabías visto? Es mi turno. ¿Cuál será el mazapán? Yo desde que lo serví, sí hay ciertas diferencias. La crema de cacahuate es más oscurita. Y como mantequillita, ¿no? Y como más cremosa. Así como una mantequilla que apenas empieza como a estar fuera del refrigerador. Ajá. El mazapán, no sé si en cámara se alcanza a percibir, es más clarito. Y no es tan mantequilloso, o sea, tan cremoso. Ajá. Sí es untable, sí todo, pero es menos cremoso. Sí. El mazapán tiene los cachitos de cacahuate. Aladino también lo tiene. Pero es cacahuate grande. No en esta presentación. Ah, sí. Sí, bueno, no entero, pero sí más... ¿El de mazapán? El trozo... No, el aladino. Ah, ok. Pero como con trozos más grandes de cacahuate. Voy a probarlo. Es un mazapán. Ajá. Miren, más o menos... Pues esa es la textura de un mazapán. Es un mazapán. De la crema de cacahuate, del aladino. No, difícilmente se cae hasta de la cuchara, porque es muy espeso. Aquí lo tengo con un cuchillo, porque nada más producción sube una cuchara. Pero yo creo que ahí se puede mostrar. Este es el mazapán. Y si yo lo saco, eso es lo que pasa. ¿Ya vieron? Por supuesto que es untable, sí es cremoso, pero bueno, consistencias cambian un poquito. Cremoso, pero sabroso. La verdad es que yo sí tenía mis serias dudas, eh. La verdad es que... Tus serias dudas, eh. Es que tenía miedo de que me fueran a decepcionar, pero... No lo hiciste. La rosa, no lo hiciste. Pero déjame el puerto a cucharas, espérenme. Ahora yo bailo. Juez de hierro, date. ¿Te vas a probar así, directora, sí? Sí, ¿así? Me parece poco, pero... No, espérate, espérate. Estamos antes de la cámara. Pero sí siento que me va a ver muy pescado. Vale, cucharita, eh. Vamos a analizar olor muy bueno. Mazapán. ¿Sí? ¿Sí es lo que esperabas? Me pasó como la película de Ratatouille, así. La verdad, si tienen la oportunidad, cómprenlo. Pueden escribirle a la rosa, al igual que el chino, estarles preguntando. Es entendible que en esta temporada, como no tiene mucho que lo sacaran, pues se les está acabando de volada. Pero estoy segura que en algún momento esto va a llegar a ser tan comercial que lo van a encontrar en cualquier lugar. Y para todos aquellos que faltan por probarlo, lo van a encontrar con mayor facilidad. Pues sí, pero les puedo decir que yo fui uno de los primeros que lo probó. No, mentira, ya hay varios. Bueno, pero aún así... Ninguno lo comparó con nosotros. Aún así fue uno de los primeros que lo probó. Cuesta 78 pesos. Creo que en el día del lanzamiento algunos lo compraban. Creo que esto estaba en 70. No, y es que no te miento. Después tuvo una oferta, ¿no? En Mercado Libre lo llegué a ver hasta en 180 pesos. Mercado Libre es muy caro. Supongo que demasiados revendedores lo empezaron a comprar. Sí. Entonces, ¿por eso se agotó? Es que son los revendedores que compran a Cinemax y venden todo. Son los mismos. Yo lo sé, eres tú. Me estás viendo. Aún olvido mi palomera de Barbie. ¿Cuánta calificación le vamos a dar a esta crema untable dulce de mazapán? No, pues yo sí le doy un 10, la neta. Ojo, no es que el aladino no esté bueno. A mí también me gusta mucho. Mostramos aquí las diferencias. Ambos productos son buenos, pero el día de hoy estamos haciendo énfasis al mazapán. El cual se ganó un 10. Huele a mazapán. Sabe a mazapán. Sabe a mazapán. Se húnta muy bien en el pan. ¿Pero sabes por qué? Porque es de mazapán. Porque es un mazapán. La verdad es que la experiencia está bien chida. Sí lo como con mis panecitos en la mañana. Y tiene esta presentación 400 gramos por el costo que ya les habíamos dicho. Hasta ahora, les repito, solo lo pudimos conseguir en internet. No hemos visto ninguna tienda física que lo tenga. Entonces es importante que sepan que nosotros lo conseguimos en internet. Sí. Que no hay en las tiendas. En la página oficial de La Rosa. Ajá, lo compramos exactamente en la página oficial de La Rosa. No vayan a Mercado Libre. En la página de La Rosa. Sale más caro el envío, pero bueno, no estamos fomentando ese tipo de cosas. Y es de Guadalajara. Aparte es de Guadalajara. De Guadalajara. Es una muy buena experiencia para todos los que nos gusta el mazapán. Está muy chido. Si a ustedes les gustó nuestro video y les gusta este tipo de contenido, no sean malos, regálenos un like, suscríbanse a nuestro canal o activen la campanita para estar pendiente de más videos como este. Y no olviden que nosotros somos locos por el antojo. Coment masapan.